La madre, oye. Buenas. Mi madre, que está ahí diciendo vamos, male. Ah, vale. ¿Me voy? No, pero you're going, I'm going your way. I'm known, I'm in, I can't trust. And boy, I believe in us. I am terrified to love for the first. Gracias. Mi madre, la de pelo gris te está ahí. Gracias. Estoy más nerviosa ahora que en la cola y así. Yo me quiero dedicar a la música. Estudio música desde hace ya tres años. Estudiaba composición, ahora estudio jazz. Y es que es lo que quiero hacer y lo que siento que tengo que hacer. Pues mi mejor amiga, que fue muy fan de la edición pasada, que yo también lo fui, pero estaba todo el rato. Va, preséntate, preséntate. Ay, ay, ay. ¡Valeina! ¡Qué fuerte tú! Me estoy flipando, algo muy raro. Estaba temblando un poco, pero bien. Loving es easy, you had me fucked up. It used to be so hard to see. Loving es easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Peace and go. When you can't even hide it. And it didn't take forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time. Oh, and time said, loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Loving is easy when everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! Gracias, Malena. Estoy alucinando. No sé, es que estaba convencida de que no. Venía, he venido esta mañana diciendo, venga, sí, yo esto lo voy a pasar. Porque puedo, tal, yo por visualizar, ¿no? Y luego he cantado aquí y he dicho, adiós, hasta luego, olvídate. Pero, no sé, aquí estoy. Gracias.